No me hagan ruido, por favor Que hoy me siento como un perdedor No creo en Dios, me han destrozado el corazón Ya no hay amor, me siento cada vez peor Por favor Ángel entra sobre mí, no me dé mi cuerpo Ángel entra devorándome Ya déjenme, no quiero oír la verdad Electrical, yo solo quiero bailar Es típico, temer tanto terror Que obscenor, me río de mi dolor Por favor Ángel entra sobre mí, no me dé mi cuerpo Ángel entra devorándome A la luz de la luna ya me transformo en una sirena En la sombra de mi dolor, soy luz del sol Ángel era sobre mí, no me da mi cuerpo gris Ángel era devorado, me Ángel era sobre mí, no me da mi cuerpo gris Ángel era devorándome No, no, no me da mi cuerpo gris